En el puto real Oh, no, si me lo que dijo el arquero Vale, dale yo Lo que dijo el arquero ¿Qué dijo el arquero? ¿Qué pasa a vos, don? Mira, perdón Oye, ya perdimos El arquero no está un suelco El arquero no está un suelco Si le pegan ahora va a ser gol Se me dio la área Se me dio la área Que onda la pata que dio ese hueon Yo le he reventado las pernas Se me va a correr blanco Dale, bu Chancho Fuera El guato corre, si Una cosa, que solo está jugando uno Que pasa, porque yo veo ahí Que solo uno corre No, ahí tiró Uno está abajo Ahí está siguiendo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ahí está Ago a baile esa wea Crescent Matic No es ese Ales Madre que ya fregó ¿Por qué le pusieron a varillas? Antea fregó Ah el fregoto DAAALE BOTS No, gol 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 Pasa, pelado Cuidado Dale No, era mi Ooooo No, gol No, gol Pero vayan al centro Pero dale aquí Esa pelota es buena, cuidado . Que bella Que bella Ojo Ojo Buena, pelado Clarísimo Pero pasos el A Golazo Ya era hora Había sido para Rodríguez Peña Juegos con Lores Ya, va a ganar mejor Juegos, eres expertois Acá abajo Se lo echa, se lo echa ¿Qué te pasa loco? Pero así reboto el negro No Lo censuro El que lleva el balón tiene dos cosas Matías Ignacio Silva Rodríguez Dale Voy a recortar esa parte del video Dale que recopo Pero mira Cuidado 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 Ooooo La me ataca Uy, esa ataca es como la de Bravo Contra España No No Tres ojos Juegos Ay, sopa Oh, no Tres ojos Tres ojos Tres ojos Tres ojos Pégale, pelado, culiado, puta, pelado, coño Qué rico, puta, ahí está, malo, coño Qué rico, qué rico ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ya salimos ¡Qué regolía! ¡Es de Nidro! ¡Bájala, bájala! ¡Bájate el pan grabando! ¡No! ¡No! ¡Saca el alquero! ¡Poteasos! ¡Ah, bueno! ¡Te arreglo! ¡No! ¡Funa ofensiva! ¡Ya te arreglo! ¡Vos tenéis que colocarlo! ¡Te hemos dormido aquí! ¡Dale, Bot! Ebenha este buen la durmió, no ha durmió este buen tampoco El máximo no ha durmió Estás jugando dormido No ha durmió Se la pasa al manco de mierda del negro ese tío Vos está lavando Voy a tener que censurar esa parte del video No, no, no lo censurí Pero si igual dije negro en una No, no lo censurí 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 Es primo de Matías Silva Rodríguez Que gorda De la hora, dale Dale Pero como manuel Ahí está, aquí hay alguien Dale, pues te es limpura Ostras Tiene la mega raja tu jugador Ahí está, tu jugador Buen No Fíjale ¡Uuuu! Eso fue bueno Eso fue bueno Dale, dale Dale, dale Dale Ahora al que erró Lo dejas ser eso Bueno, bueno, a ver El que se queja después al de recortitas Se la quitan, ¿verdad? Encima no la pasa Por aceitada Vamos al gobernador Seintama es el peor jugador del partido Ehhh, 6,4 Y de ustedes Dale, dale, dale ¡Malmartin! Ese tiene una cortina Aaaaah, muy loco Saben que te piquen bien, pero que hay una persona Listo, a ver Pero loco Mira No No Me pasa todo el rato eso Mira, mira No, está offside Golazo Aca ya, aca ya A ver Vamos a llamar aca ya, cabrón El nudo neto Aca, no se que dice Jugador de experto mati a Silva Ah, que hacía, que hacía Me dio asistencia, que te di 50 No, que no, ya es peor Bueno, pelado Arca Ahí mejora la final Dale 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 O Dale 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 No, 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 no Me robo Puta macho Pero si entre los dos A pegarle Pero que fue eso Ya no tiene energía Ni va a dar un pase Ya, que me cobre con asistencia Que me cobre con asistencia Se me cobre con asistencia Mata, mata, mata Y ya se ha arrebatado 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 Si, era mi penal Ya, te quedai sin salario No, te quedai sin salario Venga, venga, Mati, para ti, mira No, te quedai sin salario No, te quedai sin salario No, te quedai sin salario Me decenció dos gols en este caso Que tais haciendo a Machimo No, 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 no Para el gol Machimo va a perder loco No, le está viendo, le está viendo Se abre la oportunidad Aaaaaah, que le puse a un gol Y ya se Por eso puse a presión ¿Quieres meter un gol, pelado? no ya cuando tenga la oportunidad cuando tenga la oportunidad de darte un pase te lo doy mira que son es malisimo es malisimo no nos fue outside ween no no corta bien esa peluca dale mira 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 si maria no no los dos los dos no no corre mas tio eres negro corre mas tio otra parte censurado pero si es que los negros corren tio no me joda si ya hay que poner al principio en el video que decimos negro pero no por favor dale ahi esta el masimo pelado pelado ohhhhhh bien vale vamos por 9 y y y y y